Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas cuatro de copas y el emperador en el tarot. El cuatro de copas representa el estancamiento emocional y la falta de interés, mientras que el emperador simboliza el control, la autoridad y la estabilidad. El cuatro de copas sugiere que estás pasando por un periodo de aburrimiento y descontento. Puede que te sientas desconectado emocionalmente y desmotivado para buscar nuevas oportunidades. Es importante estar abierto a nuevas experiencias y perspectivas para superar esta sensación de estancamiento. Por otro lado, el emperador representa la autoridad, la estructura y el poder. Esta carta simboliza el control sobre tus circunstancias y la capacidad de establecer límites saludables. Puede indicar la necesidad de adoptar un enfoque más estructurado y disciplinado en tus asuntos personales o profesionales. La combinación de estas dos cartas sugiere que es importante reconocer tus emociones y encontrar un equilibrio entre la necesidad de explorar nuevas oportunidades, cuatro de copas, y la importancia de establecer límites y estructura en tu vida, el emperador. En el amor, es posible que estés experimentando un estancamiento emocional en una relación, pero también tienes el poder de establecer límites saludables. En el ámbito profesional, puede ser el momento de buscar nuevas perspectivas y adoptar un enfoque más disciplinado para alcanzar tus metas. En resumen, la combinación de cuatro de copas y el emperador destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la exploración emocional y el establecimiento de límites saludables en todas las áreas de la vida. Gracias por mirar.